¿Quién diría que pasaron nueve meses desde que subió un vídeo a este canal? No hice nada Solo porque, más que todo porque YouTube me les habilitó en los comentarios Entonces no podía tener ningún tipo de interacción con todos ustedes Si cosa era una mentira Pero ponte desde que No puedo hacer nada sobre eso Entonces, ¿Revivo el canal? ¿Sí o no? Denle like por favor, necesito plata No puedo hacer nada